Ustedes habrán leído ya por los medios las declaraciones de Rosana. Rosana está muy molesta por el destrato que ha recibido de parte del Gobierno de la Nación, como están molestos muchos gobernadores por no haber sido anunciados con anterioridad de este tipo de medida, particularmente a Tierra del Fuego, como dijo Rosana, la perjudica totalmente. Así que ayer ha tenido toda una ronda de llamados y ha trabajado muchísimo en juntar consensos a nivel nacional, entre diputados, senadores y gobernadores, contando su problema y los gobernadores también contándole en qué han sido perjudicados o van a ser perjudicados con estas medidas. La defensa de nuestra ley de promoción industrial tiene que ser inclaudicable, Rosana ya lo ha manifestado de esa manera. Y con respecto a la información que se manejaba hasta el mediodía del día de ayer, había cierto optimismo porque se decía que el jefe de gabinete de ministros de la Nación iba a desdecirse en el Senado de la Nación y después no lo hizo, pero sí dejó el aliciente de que se iba a ver una rueda de negociaciones antes de mandar el proyecto al Congreso de la Nación.